La palabra el asambleísta Andrés Roche. Legisladoras, legisladores, señora Presidenta, es evidente que el Estado tiene bajo su cargo la herramienta jurídica fiscal tributaria en donde puede o incentivar un sector de la economía o deprimir otro sector. Es así y es evidente y dentro de ese principio existen las excepciones. Y dentro de las excepciones siempre estuvo el principio de que las empresas estatales o empresas públicas, cuando dan un servicio público directo, como el caso de las eléctricas o el caso de las telecomunicaciones, no generan renta, no generan impuesto a la renta y no generan IVA. Pero siempre también estuvo el principio de que aquellas empresas públicas, cuando ejercen una actividad productiva o se inmiscuyen en la parte del mercado, en actividades comerciales, sí generan renta y pagan impuesto a la renta. Y eso tiene un principio lógico, el principio de no tener una ventaja sobre el mercado, no constituir una competencia desleal en el mercado. Creo que es importante que analicen esto, compañeros y compañeras legisladores, porque el día de mañana, bajo esta herramienta, le estamos dando una ventaja a esas empresas públicas cuando, repito, ejercen actividades comerciales. No podemos alterar ya el texto, eso estuvo, o siempre estuvo en el texto del proyecto de la ley y debería ser analizado un profundo debate, un estudio entre todos, para ver si es conveniente mantener esas exenciones cuando, repito, estas empresas ejercen una actividad comercial. Con referencia al veto del presidente al artículo 73 de la ley de régimen tributario interno con el reintegro del IVA, que en ese caso sí podemos insistir en el texto original, ya que en el reintegro estaba reglamentado que el reintegro se lo haga dentro de tres días, o equinombre de días, como lo establece la ley de régimen tributario interno en alguno de sus articulados cuando habla del reintegro. No podemos dejar a discrecionalidad del servicio de rentas internas esa devolución. Gracias, compañeros legisladores. Tiene la palabra el... ... ...